La mañana de este domingo, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaugón informó que la noche del sábado falleció su padre Marcelo Ebrard Maure, a quien describió como un padre ejemplar, ciudadano íntegro y patriota. Marcelo Ebrard Maure nació el 25 de agosto de 1929 en la Ciudad de México. Fue hijo de Marcelo Ebrard Reinau Oriundo de Barcelonet, Francia, y de María de la Luz Maure y García del Valle, originaria de la Ciudad de México. Estudió arquitectura en París en los años inmediatos a la Segunda Guerra Mundial. De regreso en México, se desarrolló como arquitecto, ámbito en el que llegó a ser muy reconocido. Estuvo en su práctica profesional dentro del sector privado. Viudo de Marcela Casaugón Lefeur, le sobrevive su hermano Jorge, siete hijos y 18 nietos. Gracias por ver el video.